Un fideicomiso no es un mal instrumento en sí, como de hecho no lo es las inversiones, no lo es el tener una cuenta de ahorros, no lo es invertir en infraestructura, en equipo médico, etc. No, 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 no es así. Pero sí tenemos que ver en este caso, primero, las aportaciones. ¿Quién estaba aportando en estos fideicomisos extinguidos? El gobierno federal. Ah, bueno, si es el gobierno federal, el gobierno federal y los ciudadanos tenemos todo el derecho, todo el derecho de saber cómo se estuvieron administrando esos fondos, porque es dinero público. Los fideicomisos en México, desgraciadamente, los que fueron extinguidos, muchos de ellos, no todos, la mayoría, se manejaban como una caja negra. Esa metáfora de la caja negra es lo que usamos como en un avión. Esto no es una caja negra, estoy inventando, pero digamos si esto fuera una caja negra, que algo que no puedes abrir, pues solamente alguien sabe qué está pasando. En las cajas negras solamente vemos la entrada y la salida. En este caso, la entrada es la aportación del gobierno federal y la salida, que sería el objetivo para el que fue creado el fideicomiso. Bueno, ¿qué sería importante? ¿Qué está develando hoy, develando hoy el gobierno federal? Pues yo, al igual que con Toño, yo no había puesto atención a los fideicomisos. Uno escucha la palabra fideicomiso, de repente se dice que los fideicomisos sirvieron para el cine, la cultura, para la ciencia y la tecnología. Sí, pero un fideicomiso que se maneja de manera transparente, no opaca, no de manera corrupta, nos debería de señalar, primero, cuánto es el monto manejado. Y es evidente que los montos más altos es donde tenemos que poner mayor atención. Miren, globalmente los 109 fideicomisos manejaban aproximadamente 67 mil millones de pesos. 67 mil millones de pesos no son migajas. Para que se den una idea, yo trabajo en una universidad con 30 mil estudiantes, 3 mil profesores, 2 mil trabajadores académicos, 16 campus en el estado de Querétaro. Somos una universidad tipo medio más hacia pequeña. No somos la UNAM, no somos el Politécnico, etc. Y bueno, de subsidio, de subsidio entre el gobierno federal y el gobierno estatal, recibimos 2 mil millones de subsidio. Del gobierno federal, 1.600, 1.500 millones. Pero bueno, vamos a dejar un subsidio gubernamental, 2 mil millones. Entonces, ¿qué significan 67 mil millones? Pues significa ni más ni menos que el subsidio anual de 34 universidades públicas. Es decir, una por estado. Es una cantidad muy grande lo que manejaban los fideicomisos. El presupuesto del estado de Querétaro, que más o menos puede ser Colima, Nayarit, Aguascalientes, anda del orden de 40 mil millones de pesos al año. Aquí estamos hablando de 67 mil millones. Quiere decir una vez y media. Eso es lo primero que tenemos que entender cuando se habla de cantidades de dinero. ¿Cuál es el orden? No estamos hablando de pesos, ni de centenares, ni de miles de pesos. No estamos hablando de millones de pesos, ni de centenares de millones de pesos. Aquí se habla de miles, miles de millones de pesos. Por lo tanto, es muy relevante saber de estos miles de millones de pesos, cómo fueron distribuidos. Segunda pregunta muy importante. ¿Quién o quiénes lo crearon? ¿Y en qué fechas? Eso nos permitiría saber si los fideicomisos fueron creados en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el sexenio de Felipe Calderón, en el sexenio de Vicente Fox, en el de Ernesto Zedillo. ¿Para qué fueron creados? Porque aquí estamos descubriendo que varios fideicomisos no tendrían razón de ser como tales, como fideicomisos. Por ejemplo, este fideicomiso, del cual hoy sabemos que había un fideicomiso para bebederos públicos. Y entonces, bebederos públicos en las escuelas. Y entonces uno dice, ¿cómo es posible que se cree un fideicomiso para un bebedero en una escuela, cuando en realidad eso debería de ser parte del gasto programable? Y entonces, hoy descubrimos que había un fideicomiso para bebederos en las escuelas. Es decir, ya de entrada, ya de entrada, es una parte que no debería de ser. Bueno, si nos funciona ahorita el compartir pantalla, les muestro, porque a final de cuentas, pues también es el ir teniendo acceso a la información y mostrar de qué se trataba. Miren, aquí está uno de los fideicomisos para el programa para bebedores escolares que fue creado en 2014. Estamos hablando del sexenio, al inicio del sexenio de Peña Nieto, pero quiero que vean la cantidad. Cuatro mil, cuatro mil quinientos millones de pesos para treinta y un mil bebederos. Cuatro mil quinientos millones de pesos. Ajá. Para bebederos en las escuelas. Pues uno dice, oye, es que los bebederos en las escuelas deberían de formar parte de la infraestructura educativa. No nos debemos dejar engañar los ciudadanos cuando se nos quieren presentar estos fideicomisos y después se señalan que el actual gobierno está contra él, la educación, la cultura. No, no. Es un dineral, ¿eh? Cuatro mil, cinco mil millones de pesos para bebederos en las escuelas. Entonces, esto tiene que ver con para qué fueron creados. ¿Cuándo se crearon? Ahora, pregunta muy importante para toda la gente que está siguiendo esta plática. ¿Quién administraba? Bueno, un fideicomiso no se administra solo. Por lo general, debe de haber un comité. Ese comité, alguien lo tiene que nombrar. Hace años salió, por ejemplo, que había un fideicomiso para pensiones y jubilaciones en la Universidad de Colima, en donde, por ejemplo, el rector de la Universidad de Colima nunca permitió que en el comité de administración del fideicomiso estuvieran los directamente involucrados, que eran los sindicatos de la Universidad de Colima. Entonces, ¿quién administra? Es muy importante, porque puede haber comités mixtos en donde una parte vigila al otro, pero también es posible que haya comités que son integrados por cuates, por amigos, por familiares, por subordinados, por prestanombres. ¿Por qué es importante esto? Porque hay dos cosas económicas importantes. Una, el costo del funcionamiento. Normalmente estamos hablando, ya lo vieron ahorita, un fideicomiso, les puse un ejemplo, de 5 mil millones. Ah, bueno, pues si es un presupuesto de 5 mil millones, pues ese dinero no lo tiene uno debajo del colchón ni lo tiene uno en un cajón. No. Esos 5 mil millones están en un banco, generan rendimientos, pero también el banco asigna un costo por administrar ese dinero. en realidad los bancos para tal cantidad de dinero de manera formal o explícita no cobran. No cobran porque ellos tienen una cantidad de dinero tan grande que la pueden prestar, invertir, etc. Por lo general no cobran ya para fideicomisos de este tipo. No cobran de manera explícita. Y entonces se generan rendimientos. Por ejemplo, yo recibí un fideicomiso con 400 millones de pesos y después de cuatro años ya tenía mil millones. Creció, era un fideicomiso del cual no se podía tocar dinero. Pero ¿qué fue lo que yo descubrí en mi experiencia práctica que me permite entender qué sucede con los fideicomisos? Se prestan desgraciadamente a mucha corrupción. Miren, puede ser, por ejemplo, que yo el dinero dentro de la gran variedad de bancos que hay en México decida invertirlo en el banco A o en el banco B. Ah, bueno, si el banco A yo le digo voy a invertir mi fideicomiso de 5 mil millones de pesos para los bebederos, 5 mil millones para los bebederos, ah, bueno, pues voy con un banco A o con el banco B. naturalmente al banco A o al banco B se les cae la baba de administrar 5 mil millones de pesos y entonces ofrecen una mejor tasa de interés. Pero ¿qué sucede de extraño con algunos fideicomisos? Que, por ejemplo, si el banco A me ofrece una tasa, voy a inventar, del 2.3% y el banco B me ofrece una tasa del 2%, pues evidentemente un dinero bien administrado pues dice lo meto en el banco que me cobra menos interés, que me ofrece más interés por los rendimientos. Pero ahí hay una manera ya de corrupción. Hay fideicomisos que se colocan en bancos que no dan la mejor tasa de interés. ¿Qué puede estar detrás? Dinero por debajo del agua, un soborno por parte de un banco para que a pesar de que no ofrezca una mejor tasa de interés, de todas maneras doy dinero por debajo del agua para que los 5 mil millones, los 3 mil, los 9 mil millones estén en mi banco. Esa es una manera en la que cobra el banco, ofrece una tasa menor de interés. Y la otra manera de que los bancos ganan con los fideicomisos es que tal mole de dinero, un fideicomiso ya de mil millones de pesos, el banco decide dónde invertirlo. Tampoco el banco lo tiene en sus bóvedas ni lo tiene en físico, lo invierte. Y el banco puede ganar mucho dinero invirtiendo mil millones de pesos o prestando mil millones de pesos a una tasa de interés más grande que los rendimientos que ofrece para el fideicomiso. Entonces, esa es la manera en la que los bancos cobran por administrar el fideicomiso. No lo hacen de manera explícita, no es que tengan una tarifa, sino que lo hacen de manera explícita y ganan. Esa es la razón por la cual los bancos permanentemente buscan administrar fideicomisos. Bueno, y cierro esta parte general con otro dato que debe ser importante. ¿Cuál es el destino de los rendimientos? Porque los fideicomisos generan rendimientos, ¿eh? Mil millones de pesos en el banco, los meto mientras los utilizo, eso genera rendimientos. Parte de la opacidad, parte de saber quién los administró, es quién se quedó con esos rendimientos. Bueno, con esto cierro esta parte general relativa al hecho de manejar un fideicomiso en términos generales que se puede manejar bien, se puede manejar mal, etcétera. Pero vámonos a la información de los 109 fideicomisos extinguidos. Miren, primero, tenemos que observar una cosa que la verdad es preocupante. es la propaganda de la derecha que utiliza como pretexto el hecho de usar un buen fin en un fideicomiso para tratar de cubrir lo que se hizo mal. Por ejemplo, ¿qué descubrimos a partir de algunos de los fideicomisos del CONACYP? Bueno, pues resulta ser que la información que dio la doctora Marielena Álvarez Buya, les comparto la pantalla de la presentación que hizo esta semana en la mañanera, porque viene una cifra que pongan atención a esta cifra. Esta cifra, ajá, esta cifra, un momentito, ok, aquí estoy, ah, ventana, listo, listo, miren, vean, transferencias millonarias al sector privado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, porque es el periodo 2013-2018. Vean la cantidad total en la parte de abajo son 41 mil millones de pesos transferidos al sector privado. 41 mil millones de pesos. Les recuerdo que el presupuesto total de un anual de un estado del tamaño de Querétaro es de 40 mil millones de pesos. Pues aquí se está yendo, se fue en cinco años, el presupuesto anual total de un estado de la república y que terminó en manos privadas, distribuidas de distintas maneras. ¿Por qué eso es preocupante? Miren, hay sectores que un pueblo no debería de tocar. La educación, la salud, pero yo agregaría la ciencia y la tecnología. ¿Por qué? Porque la ciencia y la tecnología es lo que le permite a un país sobrevivir sin depender de la tecnología extranjera. Este país importa el 98% de la tecnología que consume. Pagamos un alto precio. Lo que presentó esta semana la doctora Álvarez Buya es algo que yo catalogo de obsceno es una corrupción que daña al país porque resulta ser que un país con 60 millones de pobres está subsidiando a empresas privadas, a empresas transnacionales, a empresas de países ricos en los cuales estos fideicomisos del Conacyt, repito, no todos, pero sí los que fueron exhibidos, se dedicaban a pagarle a investigadores mexicanos que hacían investigaciones para resolverles problemas a empresas extranjeras en sus áreas de producción. Esto no debería de ser porque si hay una empresa alemana, México no tiene por qué subsidiar a una empresa alemana. si esa empresa alemana me invento del sector aeronáutico, del sector nuclear, del sector automovilístico, tiene algún problema técnico diseñar un auto híbrido, un auto eléctrico, ah bueno, pues debe de pagar, debe de invertir en investigación para resolver esos problemas, porque va a ganar dinero una vez que resuelve esos problemas. En cambio aquí lo que nos exhibió la doctora María Elena Álvarez Buya, actual directora del CONACYT, pues es que en realidad los mexicanos estuvimos subsidiando a empresas extranjeras y eso es obsceno. Pero hay otro detalle que salió con los fideicomisos del CONACYT. Fíjense, el 1, 1% de los sujetos apoyados recibieron el 40% de los recursos. Quiere decir que en el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo quien se llevó la tajada del León, la tajada del León es de los recursos que hay, el 1% concentró el 40% y el otro 99% se quedó con el 60% y entonces uno dice necesitamos saber los mexicanos quiénes fueron esos 20 sujetos, 20 beneficiarios de 26 mil millones de pesos, es decir, más de mil millones de pesos de beneficio, ¿sí? Y interesantísimo que todos puedan tener acceso a la presentación que también salió en la semana sobre este fideicomiso de una organización llamada Juntos Podemos que exhibe el manejo corrupto de estos fideicomisos porque resulta ser que con dinero del pueblo de México que no se invirtió, por ejemplo, para construir un hospital o para contratar más médicos o enfermeras en el sector salud, se estuvieron financiando fundaciones privadas norteamericanas, fundaciones privadas norteamericanas, bueno, el monto, aquí tiene que ver el Instituto de Mexicanos en el exterior y el nombre de una persona, Josefina Vázquez Mota, que estuvo involucrada en esta cuestión de este fideicomiso, pero estamos hablando de mil millones de pesos en este fideicomiso, bueno, efectivamente, aquí lo que sucede, pues es que sí necesitamos los mexicanos ver, porque Josefina Vázquez Mota, pues resulta ser que solicitó que se le pagara viajes, gasolina, gastos administrativos, que se le rentara un vehículo para viajar al extranjero, recordarán que esto no es de ahorita, esto había salido en la campaña cuando Josefina Vázquez Mota quería ser candidata presidencial, es cuando sale por primera vez la denuncia de que a esta señora se le entregaron mil millones de pesos y fíjense cómo empatan muchas cosas, no es exactamente el mismo motivo, porque ese era un fideicomiso que manejó la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino que fue un fideicomiso en el cual prácticamente se le deja a un privado, ¿no?, a alguien político ligado al PAN, el manejo de mil millones de pesos, y yo recuerdo que en esa campaña presidencial a Josefina Vázquez Mota se le pedía información de esos mil millones de pesos y la señora nunca dio una explicación concreta, entonces, si uno va juntando las piezas de un rompecabezas, comenzamos a ver que no se trata de una obsesión del presidente Andrés Manuel López Obrador de querer desaparecer fideicomisos nada más porque sí, no se trata tampoco de una revancha de tipo político, no, para nada, se trata de que se ha encontrado irregularidades en el manejo de los fideicomisos que nos hacen sospechar que había algo muy podrido al interior de esos fideicomisos, miren, yo he venido siguiendo el sector energético desde el año 2007, es decir, tengo 13 años haciendo análisis del sector energético y hoy me entero, nos enteramos esta semana, por ejemplo, que había un fideicomiso para el Instituto Mexicano del Petróleo por nueve mil, casi nueve mil quinientos millones de pesos, nueve mil quinientos millones de pesos, estamos hablando siempre en el sexenio de Felipe Calderón, nueve mil quinientos millones de pesos y mp, instituto mexicano del petróleo, por qué esto está raro, bueno, porque desde antes del año dos mil, desde Cedillo, casi puedo irme desde Salinas, comienza un desmantelamiento del Instituto Mexicano del Petróleo, en dos mil diecisiete, para que se den una idea, fueron despedidos ochocientos miembros, trabajadores, del Instituto Mexicano del Petróleo, que son geólogos, ingenieros petroleros, ingenieros mecánicos de distintas áreas, ingenieros químicos, gente altamente especializada, físicos, matemáticos, el Instituto Mexicano del Petróleo formó a petroleros, ingenieros petroleros brasileños, de Petrobras, y también a ingenieros petroleros españoles. El Instituto Mexicano del Petróleo fue, en su momento, una institución de envergadura a nivel internacional, de la cual salieron varias patentes, porque México tiene petróleo en aguas someras, y muchas de esas patentes salieron del Instituto Mexicano del Petróleo. Y entonces, una cosa que no se entiende, es cómo se crea este fideicomiso de nueve mil quinientos millones de pesos, en el mismo momento en el que se está desmantelando el Instituto, y en el que se está desmantelando el sector energético mexicano. Recordemos que los neoliberales, esta derecha rapaz, ladrona, corrupta, entreguista, antipatriota, ha buscado desde Salinas de Gortari, entregar el sector energético mexicano a extranjeros. Y la doctora Álvarez Buya decía que en el caso del sector energético, pues también sucedía lo que sucedió con otras empresas privadas, que había investigaciones que no tenían ningún interés para el pueblo de México, sino que tenían interés para empresas privadas transnacionales, pero nosotros los estábamos financiando. Recordemos que desde la última refinería que se construyó en este país fue en 1979. Salinas de Gortari no construyó ninguna refinería ni Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, y Enrique Peña Nieto. Durante seis sexenios no se construyó una refinería en un país petrolero. Y sin embargo, vimos en el sector petrolero cosas oscuras como la inversión con Pidiregas, como PMI Internacional, como este fideicomiso que les acabo de mostrar para el Instituto Mexicano del Petróleo, con la adquisición de tecnología extranjera, con lo que se denunció Emilio Lozoya, la compra de agronitrogenados para altos hornos de México, es decir, el desmantelamiento de la industria petroquímica. Esto nos prueba que los fideicomisos en México no sirvieron para potenciar lo que podría ser el país, sino que más bien sirvieron para ayudar a algunos en particular, alguien salió ganando con estos fideicomisos y desgraciadamente pues estos fideicomisos muy probablemente terminaron en manos que no deberían de haberse utilizado. Miren, tan desnaturalizados estaban los fideicomisos que les comparto otra de las diapositivas que presentó la doctora Álvarez Buya, que tiene que ver con los llamados fondos mixtos, que tiene que ver con inversión de Conacyt con los estados. Bueno, la gente que hoy se queja, que grita el escándalo porque uy, se va a dañar la ciencia y la tecnología, nos deberían de explicar esto fondos para el desarrollo de ciencia y tecnología, vemos en esta grafiquita, en la segunda, que solamente el 9% se destinó a desarrollo e investigación tecnológica y solamente el 8% a investigación científica en ciencia básica. Si le sumamos, quiere decir que se tienen fideicomisos para desarrollo de ciencia y tecnología y solamente el 17% se destinaba solo el 17% al objetivo para el cual fue creado los fideicomisos. Y entonces, ¿para qué se usaron? Para infraestructura. El 80% se destinó a infraestructura, pero como señaló la doctora Álvarez Buya, habló de 46 elefantes blancos, obras en obra negra inconclusas, sin equipamiento, espacios subutilizados. Es decir, hoy en día, qué bueno que está saliendo esta información. Ahora, a los mexicanos no nos debe de sorprender 46 elefantes blancos para ciencia y tecnología en la cual podemos hablar, podemos hablar de desvío de recursos. Marco Andrade nos está comentando en los comentarios y tiene toda la razón porque Marco Andrade lo que está señalando, que ya aprendí que se puede compartir, pues Marco Andrade dice, los fines eran buenos, pero se corrompieron por los funcionarios. Exacto. Efectivamente, Marco, diste en el clavo esta información que está apareciendo, como yo comenté al inicio de la plática, es, tú puedes administrar un fideicomiso bien, pero también lo puedes administrar, mano. Entonces, ¿qué sucede hoy con esta gente que grita el escándalo? ¿O lo hacen por ignorancia? ¿No tenían esta información? Y si hoy, hoy que la tienen, deberían de quedarse callados. Miren, iconito de WhatsApp del monito con la boca cerrada y con un cierrecito. Ya, ya tienen la información. Ahora, si aún así con la información todavía se siguen lamentando, pues entonces quiere decir que esta gente fue beneficiaria de estos fideicomisos. Hoy me llegó un meme a mi celular en donde dicen justamente no he visto a una sola gente pobre salir a protestar por la extinción de los fideicomisos y ahí mismo se da la explicación porque no había gente pobre beneficiándose de estos fideicomisos. Gran parte de ese dinero, como señala Marco Andrade, podemos señalar desviación de recursos. Cuarenta y seis elefantes blancos, edificios en obra negra, sin equipamiento. lo primero que me recordó fue la elegante respuesta del subsecretario de salud encargado de la lucha contra la pandemia de coronavirus, el doctor Hugo López-Gatell, cuando le da la respuesta al exsecretario de salud de Enrique Peña Nieto, el médico José Narro, porque Hugo López-Gatell tiene un doctorado en epidemiología, Universidad Job Hopkins, en cambio Narro, que fue rector de la UNAM, él no tiene doctorado, le dicen doctor porque es médico, pero Narro salió con su batea de babas a criticar la cuestión de la pandemia y lógicamente, lógicamente funcionan los hospitales que dejaron abandonados en el sexenio de Narro cuatrocientos hospitales. Mismo problema de los elefantes blancos del CONACYT. ¿Qué significa? Pues de nada te sirve un edificio si no lo tienes equipado, pero el fideicomiso no te lo di para construir edificios, se te dio para el desarrollo de ciencia y tecnología, si se necesita el edificio, lo tienes que construir otra cosa, pero el fideicomiso no era para construir edificios. y revemos cosas capquianas de, por ejemplo, fideicomisos hechos a modo para beneficiar a algún familiar. Por ejemplo, esta semana nos enteramos que el exdirector general del CONACYT, Enrique Cabrero, se crea en este consorcio en Querétaro, de donde estoy transmitiendo, CentroMET, en donde se gastan 392 millones de pesos y se nombra como gerente a la esposa del director de CONACYT y hoy sabemos que la mayor parte de los recursos fueron para viajes onerosos al extranjero para personal administrativo. Ahora, fíjense, 392 millones de pesos para un centro que se presentó en 2017 y se cerró en 2018. Ajá. Es decir, esto de CentroMET evidencia el diseño de fideicomisos a modo a modo 392 millones de pesos y le construyo a mi esposa un centro de investigación y después el dinero se lo gastan en viajes, etcétera. 392 millones de pesos. Miren, yo les recuerdo cuánto cuesta un hospital. Construir un hospital cuesta mil millones de pesos y tenerlo en mantenimiento, pago de médicos, enfermeras, mantenimiento de equipo, cuesta otros mil millones de pesos. bueno, pues esos mil millones de pesos, si vemos que hay fideicomisos que manejaban cuatro mil o cinco mil millones de pesos, es el costo, es el costo de, el costo de un hospital, cinco mil millones de pesos, cinco hospitales, el, el funcionamiento de cinco hospitales, ¿sí? Bueno, estoy cerrando porque la idea es hacer un diálogo, ahorita que haya preguntas, que ya hay muchísimas y comentarios, pero miren, les voy a mostrar, les voy a compartir dos, dos datos más, como podrán observar, vienen de distintas fuentes, vienen de Hacienda, vienen del Conacyt, pero miren, por ejemplo, este tipo de fideicomisos, se creó en 2009, Felipe Calderón, Felipe Calderón, aportación del gobierno federal, casi, casi dos mil millones de pesos, el 96% lo puso el gobierno federal y el gobierno del estado de Veracruz, recordemos quién gobernaba en 2009 y en 2014 y era el señor que está en la cárcel, Javier Duarte solamente aportó 80 millones, pero sin embargo solamente aportó 80 millones y se le dejó a Duarte el control del gasto, imagínense, a un corrupto se le dejó el control del gasto, bueno, y resulta ser que construyeron algunas villas que nunca fueron utilizadas y entonces atletas, entrenadores e invitados terminaron hospedándose en hoteles de paso, todavía hoy en 2020 se desconoce el destino de 870 millones de pesos, fíjense nada más el manejo y los montos, dos mil millones millones de pesos es la construcción de un buen hospital y su funcionamiento durante un año, recordemos que Javier Duarte fue aquel que les dieron a los niños con cáncer, les inyectaron agua y que todos los hipócritas que hoy de la noche a la mañana se despiertan pensando en los pobres niños con cáncer, pues son eso, son hipócritas, ¿por qué? pues porque en su momento cuando Duarte hizo ese tipo de cosas, nunca dijeron nada, ni se quejaron, no dijeron nada y hoy sí salen muy preocupados por los niños por cáncer, etcétera. Bueno, quiero terminar señalando esto, esto no era una novedad, esto forma parte de investigaciones que ya se conocían, pero que no se les hacía caso, miren, por ejemplo, aquí si ustedes alcanzan a ver un poquito, no es importante que se vea en grande, es un análisis de la Auditoría Superior de la Federación sobre justamente la fiscalización de fideicomisos, mandatos y análogos, son 54 páginas en donde ya se muestra esta manera en la que se venían corrompiendo el manejo de los fideicomisos. Bueno, en esta, en esta, este estudio de 54 páginas está resumido aquí en lo que presentaron en esta semana, en este caso, no la doctora Álvarez Buya, sino la Secretaría de Hacienda. ¿Qué fue lo que se encontró en este estudio de la Auditoría Superior de la Federación en febrero de 2020? Bueno, pues, falta de elaboración de estudios de mercado en los procedimientos de adjudicación directa de los contratos de obra y servicios, como el caso de las villas en Veracruz. Falta de entregables por parte de los proveedores que ampare el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Miren, esto tiene que ver con la cuestión, por ejemplo, de los bebederos. Miren, los bebederos, los bebederos, aquí están, resulta ser que México se gastó 4.500 millones de pesos para 31.000 bebederos, pero resulta ser que de los 31.000 solo se instalaron 20.000 y de los 20.000 solo funcionan 10.900. Jamás fueron instalados 10.500 y además tenían una vida útil, fíjense nada más que vergüenza, solo de dos años y cada bebedero tenía un costo de 2.400 pesos mensuales con tecnología inadecuada que requería instalaciones hidráulicas y eléctricas específicas. Cada bebedero costó 153.000 pesos, se compraron sin estudios de mercado y se les entregaron a empresas que además hoy conocemos el nombre de las empresas, ninguna de las cuales se dedica a construir bebederos. por ejemplo, una empresa que se dedicaba a cuestiones inmobiliarias, 236 millones, otra empresa que se dedicaba a cuestiones de urbanización, 624 millones y otra empresa que se dedicaba a cuestiones de refrigeración, 77 millones. Bueno, pues ahí están estos ejemplos, creo que, no sé si estén, yo presenté ahorita 1, 2, 3, 4, 5 documentos distintos, los he ido juntando, los leo, veo los datos, me preocupa, sí, sí me preocupa, porque creo que el mejor comentario fue el de Marco Andrade. Los fideicomisos son buenos, de hecho, la doctora Álvarez Buya señaló que no todos los fideicomisos fueron manejados de manera corrupta, hay algunos que sí han cumplido su papel, hay que tomar en cuenta que hay fideicomisos pues para becar estudiantes de alto rendimiento, deportistas de alto rendimiento, para financiar películas del cine mexicano. Miren, hoy los hipócritas que se quejan de fideicine, fideicomiso del cine, vemos que que fideicine estaba financiando hasta las películas del este tipo de hervés, o sea, como dice uno, oye, no, no es posible, no puedes tener mil millones de pesos vinculados a irregularidades en diferentes fideicomisos. Bueno, estuvimos financiando hasta el Tecnológico de Monterrey, Tecnológico de Monterrey en el periodo 2009-2020, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto recibió, por ejemplo, casi mil millones de pesos. Y miren, el Tecnológico de Monterrey no se caracteriza ni el ITAM por ser instituciones que hagan investigación de alto nivel, o sea, la investigación en México de alto nivel se hace en la UNAM, se hace en el Politécnico y se hace en las universidades públicas. La carga pesada del desarrollo del conocimiento científico en México está en las universidades públicas. Sin embargo, con estos fideicomisos se estuvieron beneficiando a privados. Bueno, concluyo. La mayor parte de los fideicomisos extinguidos tenían que ver con el Conacyt, eran 92 de los 109. y los mexicanos tenemos que discutir esto con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo y el gobierno de la 4T es esto. Esto no se veía jamás en México y les tenemos que reclamar a panistas y priistas que son ellos los que fomentaron estos instrumentos opacos, esta corrupción, porque no se puede pensar que yo creo un fideicomiso y no le doy seguimiento. No es pensable, es una gran irresponsabilidad administrativa que yo creo un fideicomiso de 2 mil millones de pesos y no verifico y no pido cuentas y simplemente ese dinero se evapora, se desvía, beneficio a familiares. Bueno, no hay que generalizar, no hay que generalizar, hay que tener la cabeza fría, este tipo de pláticas tratan de contribuir a eso, no se trata de decir que todos, todos los fideicomisos se manejaron de manera corrupta, hay que aprender a separar, pero sí podemos decir que desgraciadamente la mayor parte de los fideicomisos se manejaron mal, de manera corrupta y me regreso al inicio de la plática. La transparencia en un fideicomiso debería de tener clarísimo una lista de fideicomisos monto manejado, quiénes lo crearon, para qué lo crearon, cuándo se crearon, quién los administró, costo de funcionamiento, destino de los rendimientos y quién aportó el dinero. Vean este caso increíble que el gobierno federal aporta mil ochocientos millones de pesos, Javier Duarte aporta ochenta y es el que administra los mil ochocientos millones y de los cuales hoy no sabemos dónde quedaron novecientos millones, es decir, la mitad de lo que aportó el gobierno federal y yo que recuerde Peña Nieto jamás le pidió a Duarte que nos explicara el dinero de los fideicomisos. La respuesta de la derecha escandalizada, pagaron hasta transporte público de lujo para ir a protestar a la Cámara de Senadores, pues la gente que iba, iba gente bien vestida, porque pues a final de cuentas quizás, quizás a ellos les tocaron algunas migajas de los fideicomisos. La misma gente que hace cultura, la misma gente que hace ciencia, debería de estar preocupada, porque también es muy probable que muchos investigadores, que artistas, que cineastas, de buena fe, se vieron apoyados por estos fideicomisos, pero muy probablemente no sabían cuál era el monto del fideicomiso. Estoy pensando Instituto Mexicano del Transporte, 9.500 millones de pesos. Bueno, es muy probable que a lo mejor un investigador para una investigación en concreta haya recibido un apoyo de 10 millones o de 20 millones y bueno, él se queda con la idea que el fideicomiso era bueno, porque recibió 20 millones de pesos para su investigación. Sí, pero estamos hablando de 9.500 millones de pesos. Sospecho que se usaron como pretexto buenas investigaciones, buenos investigadores, buenos cineastas, buenos artistas para cubrir, para exhibirlos y cubrir todo lo que estaba detrás y lo que estaba detrás es la gran cloaca que hoy se está destapando con estos fideicomisos. Bueno, Luis Martín, pues yo aquí le pararía porque ya llevo prácticamente me eché la hora y si quieren podemos ir comentando o contestando algunas de las preguntas del público. veo que estamos ahorita con 2.500 personas y qué bueno que se dan un espacio hoy que nos damos un espacio el sábado, todavía la pandemia nos impide estar en el parque postal y yo echarme mi viajecito a Ciudad de México, pero pues hay que aprovechar ahora este tipo de tecnologías. Luis Martín, te doy el micrófono. Maestro, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Martín, vamos aquí a pasar primero una pregunta a Rosy y luego ya continuamos. Adelante, Rosy. Gracias, Toño. Ingeniero Valdera Spuga, buenas tardes, qué gusto tenerlo aquí como invitado en el buzón con excelente información como siempre. Doctor Valderas, en el Zócalo uno de los 100 compromisos que leyó Andrés Manuel López Obrador el día primero de diciembre del 2018 fue que iba a desaparecer los fideicomisos y parece que mucha gente del PAN y del PRI pensó que lo decía de mentiritas y ahora que lo ven de veras pusieron con el grito en el cielo y les dice al presidente vergüenza les debería de dar. Yo quiero, bueno, ahora él metió ya la iniciativa de ley que se fue primero a la Cámara de Diputados solicitando que desaparezcan los fideicomisos. La mayoría de los diputados votaron porque sí, que sí desaparecieron. Se aprobó allí por mayoría y luego pasó a la Cámara de Senadores donde también la mayoría de los senadores votaron afirmativamente que sí desaparezcan los fideicomisos. Entonces, por mayoría de votos, yo quiero saber si ya se convirtió en una ley porque tengo entendido que cuando es ley ya no pueden dar marcha atrás y quisiera saber si van a desaparecer todos los malos fideicomisos que son los corruptos y que son inmensa mayoría de uno que otro bueno que puede haber por ahí sobre todo en los estados creo que hay fideicomisos estatales en las 32 entidades federativas. Quiero saber si también desaparecerían esos fideicomisos del estado que son honestos que sí ayudaban porque pues además los apoyos por parte del gobierno van a seguir llegando para deporte para tecnología para cultura para todo entonces yo quiero saber si ya se convirtió en ley y si también desaparecerían para siempre los fideicomisos que que son muy poquitos pero que que creo que 9 o 19 algo así que eran honestos que sí trabajaban para lo que habían dicho y que se pueden auditar y que no hay problema muchas gracias escucho la respuesta doctor gracias sí no sí miren una ventaja de la tecnología es que Rosy yo no nos pusimos de acuerdo no sabía que iba a preguntar pero bueno la ventaja de que yo tenga aquí mi computadora es que mientras Rosy estaba hablando yo ya estaba buscando el documento de los 100 compromisos porque es muy interesante las pláticas del buzón es un diálogo que permite recoger lo que muchas veces escuchamos y efectivamente el compromiso 37 que ahorita se los estoy compartiendo en pantalla fue un compromiso de Andrés Manuel López Obrador de cancelar fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia este documento salió hace poquito todavía estaba en proceso y se mandó ya la como se señaló se mandó la iniciativa a la Cámara de Diputados se aprobó en la Cámara de Diputados hay que recordar que hubo un escándalo panistas y priistas intentaron tomar la tribuna pasó al Senado el Senado tuvo que sesionar en su antigua sede de Jicotencal pero hay que recordar que el manejo que propone el actual gobierno federal de estos 70 mil millones de pesos tenía que ver con la manera de entregar los recursos por ejemplo el caso de los bebederos bueno si las escuelas necesitan bebederos eso forma parte del presupuesto de la Secretaría de Educación Pública yo no creo que el presidente esté en contra de todo por ser contreras no cuando Andrés Manuel comenzó a hablar de los fideicomisos estoy 100% seguro que ya parte de la información que dieron a conocer esta semana ya la tenía tenemos un presidente muy serio que no sale a decir tonterías y cuando salió a decir de los fideicomisos cuando se hizo el compromiso bueno efectivamente como dice Rosy pues panistas y priistas pensaron que no lo iba a hacer pero fíjense que chulada de presidente tenemos aquí están los compromisos aquí está el cumplimiento este ya lo cumplí este está en proceso a lo mejor este no se puede cumplir porque es un compromiso digamos que era más difícil de saber desde dentro que se tenían otros obstáculos la gente que recibe a los beneficios los va a seguir recibiendo porque el esquema que propone el presidente es el esquema de los programas sociales fuera los intermediarios el apoyo va directo y nos ahorramos el costo de intermediación siempre el costo de intermediación hace que se elevan las cosas si ok eso es Rosy muy bien oye te doy las gracias Rosy mira a mí me llama mucho la atención me parece muy interesante que Andrés Manuel esto esta pedagogía que utiliza Andrés Manuel de estar poniendo en la mesa la discusión el debate todas las mañanas va marcando la agenda pero no solamente es la agenda política que ya es mucho decir verdad esto es muy importante sino que también nos va guiando pedagógicamente para ir nosotros y comentándonos más en la vida pública del país el caso el caso de la actividad y comisos pero el caso de tantos temas que no que generalmente no están en el debate y sin embargo de pronto nos mete en el debate nacional y todos los ciudadanos como en el caso de nosotros y en el caso de muchos que están ahorita conectados millones de mexicanos estamos al pendiente de los temas que se están planteando en las mañaneras y en esa agenda que el presidente está llevando a efecto esto para mí se me hace muy importante de mucha profundidad esa es la gran transformación que no lo habíamos vivido hace muchos años perdón desde sexenios y sexenios entonces esto me parece muy importante y muy profundo lo que se está haciendo la cuarta transformación es que el ciudadano se involucre en los temas de la vida pública del país entonces pues le paso la voz a Luis Martín Ángeles para que haga las preguntas del chat adelante muchas gracias muchas gracias Toño Maestro muy buenas tardes tenemos amigos y compañeros como usted bien decía alrededor de dos mil quinientas personas ahorita ya bajó a dos mil trescientas sesenta y cinco desde Toronto Puebla Tenesí Pachuca Los Mochis Culiacán Carson, California El Paso, Texas San Diego Tijuana Lafayette, California Puerto Vallarta Tula Wisconsin y Phoenix entre algunos de los lugares agradecemos a Indigo for Fox que nos obsequia un super chat Efren Sánchez saludos profe yo soy ITQ desde Canadá Toronto Gilberto Coral ¿Qué pasó con tu bigotazo Puga? Era tu sex a piel le dio coronavirus jiji un saludo mi hermano Baltazar Gil gracias profesor usted es el mejor analista de redes Santiago Ignacio saludos Ángel Valderas Puga Nadia Ponce de León desde que escuché por primera vez a Puga aquí en el en el buzón quedé perdidamente enamorada de él Lulú Ríos Maestro ¿Por qué la oposición moralmente derrotaba derrotada perdón los peleaba con uñas y dientes? José Luis Peña Ángel es un analista político técnico muy asertivo en sus comentarios es un gran mexicano C Z E R J Y O Saludos al maestro Ángel Valderas al que conozco hace tiempo y es de lejos el mejor maestro que he tenido en la escuela Juan Villafaña Profe ¿Cuándo va a ser gobernador de Querétaro? Lulú Ríos Pero maestro ¿Por qué financiaban a empresas privadas como Kimberly Clark? Chilaquil enmascarado Mil millones de pesos te generan un rendimiento de 23 millones de pesos al mes Angélica María Dueñas importantísimo para mí los fideicomisos son la mayor inversión en generar en México el clasismo y estimular la fifilandia que impera y que hoy finalmente contribuye electoral y partidistamente dejo allí los comentarios existen muchos muchos más maestro donde siguen insistiendo en que usted meta su postulación a gobernador bueno miren un saludo muy cordial a los mexicanos en el extranjero yo viví 10 años fuera del país sé lo que es vivir fuera del país estar fuera de México ellos bueno ya incluso muchos nacieron saludos al egresado del tecnológico de Querétaro que está en Toronto es uno más de los tantos egresados de nuestras universidades públicas que desgraciadamente emigran al extranjero porque a pesar de que México les paga primaria secundaria bachillerato universidad a veces hasta les pagamos una maestría incluso a veces un doctorado y después se nos van al extranjero porque son buenos los egresados de las universidades públicas así es que un saludo muy cordial a todos los mexicanos que están en Estados Unidos miren me preguntan estaba viendo en los comentarios las cuestiones de las auditorías si es posible hacer auditorías de hecho la auditoría superior de la federación debería de ingresar desgraciadamente parte de los mecanismos que utilizan este estos fideicomisos es evitar justamente las auditorías porque a veces reciben el dinero público pero se se tratan de ocultar la información señalando que este que la gente pues es de de dinero privado como si fuera privado bueno con respecto a la oposición y a un comentario que me gustó que dice que que se va bien cuando solamente el uno por ciento protesta creo que muchos de los que estamos ahorita aquí reunidos salimos a protestar durante décadas durante años por diferentes motivos por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa porque no entregaran los recursos energéticos extranjeros por el apoyo al EZLN por el apoyo al magisterio con la reforma educativa es decir nosotros estamos acostumbrados a protestar las protestas eran masivas y efectivamente es un indicador el hecho de que poca gente proteste muy poquita y que además sea de un cierto tipo dentro de esa gente lo más probable es que muchos se hayan beneficiado de un régimen corrupto y bueno su protesta viene más de un malestar de que ahora tienen que trabajar como cualquier mexicano muchos de los funcionarios alguien señalaba que qué va a pasar con los trabajadores de los fideicomisos yo creo que se les va a reacomodar miren en realidad ni siquiera debería haber trabajadores de fideicomisos yo les repito que manejé un fideicomiso que hoy tiene más de mil millones de pesos y no teníamos ningún trabajador del fideicomiso lo que siempre se tuvo fue un comité formado por ocho personas cuatro por parte de la autoridad universitaria cuatro por parte del sindicato era ese comité que no recibíamos ningún sueldo quienes nos dedicábamos a revisar la administración pero no necesitábamos ninguna instalación particular ni nada se utilizaba una computadora normalísima con el acceso a información entonces los fideicomisos en realidad no deberían de tener trabajadores no sé por qué deberían de tener trabajadores no hay como que una razón miren con respecto a la gubernatura de Querétaro miren tenemos dos magníficos candidatos y estamos a 24 de octubre creo que el 30 31 finales de mes el presidente señaló que así como vimos la renuncia de Alfonso Durazo pues yo presido el consejo estatal de Morena más bien me va a tocar acompañar y este y creo que que podemos ganar la gubernatura de Querétaro y tenemos dos magníficos candidatos por un lado está el doctor Santiago Nieto que preside la unidad de inteligencia financiera ninguno de los dos está en Morena pero pero han acompañado de manera muy eficiente honesta al actual gobierno que también ahí tenemos que ver que Morena permite postular a personas que no estén afiliadas entonces repito está el doctor Santiago Nieto este yo me he reunido varias veces con él hemos platicado no a nivel este personal sino que simplemente bueno pues el desarrollo del trabajo en la unidad de inteligencia financiera y por otro lado tenemos también al doctor Gilberto Herrera que es el actual representante del gobierno federal para el manejo de los programas federales ex rector de la Universidad Autónoma de Querétaro también tengo muy buena relación con él me tocó compartir cuando yo era dirigente sindical él era rector de la universidad y yo les diría que estén tranquilos que tenemos buenos candidatos en Querétaro y vamos a hacer de todo para ganarle al pan aquí en en Querétaro muchas gracias maestro le agradezco continúan identificándose amigos y compañeros del chat desde Chicago Uruapan On Dessert California Fairfield Atlanta Polonia San José California Irapuato Monterrey Mexicali Salem Oregon San Francisco California Ciudad Obregón Modesto California Las Vegas Nevada y Cancún Lulú Ríos Ingeniero nos gustaría que usted fuera el candidato para gobernar Querétaro para que no nos quedemos sin Santiago Nieto en la WIF Men on Fire Sorry por la pregunta ¿se extinguieron por completo los 109 fideicomisos o solo algunos? Gracias maestro Leonor Márquez pero en los medios masivos de información no dicen esto solo entrevistan a los supuestos afectados con la eliminación de los fideicomisos Indigo for Fox a este ciudadano lo sigo es decir a usted lo sigo desde que empezó a abogar para que Pemex contratara técnicos mexicanos para la construcción de refinerías y mandar al rancho de Andrés Manuel las compañías extranjeras Germán Tito Tobarrico lo felicito por patriota José Luis Peña cierto Ángel es un ilustre patriota mexicano un gran abrazo adorando a Dios con Eduardo HP así firma o la pregunta para el profe Puga ¿Quién le conviene que gane de Trump o Biden a México? Omegar Calvo Andrade ¿Quién le dio el dinero a Kimberly Clark? Lulú Ríos Maestro ¿El INE corrupto tiene uno o algunos fideicomisos? Porque ganan más que el presidente Ahí dejo los comentarios Maestro adelante Gracias Mira aparto de la última pregunta Luis Martín efectivamente salió también el dato creo que eran sobre más de cinco mil millones entre cinco mil y seis mil millones de un fideicomiso pero de los jueces que además era un fideicomiso absurdo para mantenimiento de sus casas o sea imagínense nada más pareciera ser que estábamos en tierra de jauja yo creo que la 4T es una aspiración por ahí alguien señaló se van a extinguir los fideicomisos de manera definitiva de aquí hasta el futuro más lejano miren depende tenemos que mantener un gobierno como el actual porque yo veo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador como un gobierno de transición hacia un crecimiento democrático de México donde no necesitemos instituciones tan absurdas como el tribunal electoral del poder judicial de la federación o como el mismo INE porque en otros países ese tipo de instituciones no existen nos salen muy caras y para justificar su existencia se convierten en enormes elefantes blancos burocráticos que andan viendo la comita el margen si escribiste en un color escribiste en otro color medios de comunicación yo estoy a favor totalmente de lo que hace Andrés Manuel de dar su versión de los hechos en la mañanera tiene todo el derecho de réplica en todos los países del mundo se tiene derecho de réplica Angela Merkel en Alemania Boris Johnson en el Reino Unido Justin Trudeau en Canadá los mexicanos que están en Estados Unidos pues no me dejarán mentir Donald Trump da su versión de los hechos él lo hace por Twitter y bueno toda la gente que gobierna tiene derecho a dar su versión ¿qué sucede? justamente quien señaló los medios de comunicación tratan de tergiversar la situación porque entrevistan a supuestos afectados efectivamente me parece ser una gran irresponsabilidad de los medios de comunicación porque a ver no se les pide ni siquiera neutralidad tienen el derecho de estar de un lado o de estar del otro lado no pero pero un medio de comunicación si tiene una responsabilidad ética el tiempo que yo trabajé en Europa había hay una ley me acuerdo en este latín par condicio en la cual en los programas de televisión y en los debates no se podía invitar solo a una parte es decir si esa ley estuviera en México y funcionara sería ok tráeme a tres supuestos afectados por los fideicomisos y te voy a traer a tres funcionarios gubernamentales que van a hablar sobre ese fideicomiso te llevo a dos supuestos afectados dos del fideicomiso de tal manera que la sociedad tenga las dos versiones el problema es que los medios de comunicación amarillistas tratan de hacer una sola versión Trump y Biden pues miren desgraciadamente creo si ustedes observan en México es tan malo uno como el otro Andrés Manuel con mucha finura política ha mantenido a raya a Trump en sus políticas agresivas y denigratorias con nuestro país pero los demócratas no son ninguna garantía está perfectamente documentado que la mayor parte de las intervenciones militares de los Estados Unidos fuera de los Estados Unidos no se han dado con gobiernos republicanos sino con demócratas hay que recordar que la mayor parte de deportaciones que se dan en Estados Unidos comparamos el cuatrienio de Trump con el de Barack Obama fueron en la época de Barack Obama es decir a México no le garantiza ni uno ni otro Trump es impredecible ahora ¿cuál es mi pronóstico? mi pronóstico es que va a ganar Biden creo que 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 el desprestigio de Donald Trump su pésimo manejo de la pandemia le van a cobrar factura ese es ese es mi mi pronóstico Andrés Manuel va a tener que tratar con Biden la visita que hizo a Trump es absurdo que haya ido a apoyar la campaña electoral de Trump porque Trump no necesita que vaya Andrés Manuel ¿no? así como hoy acusan a Andrés Manuel de intervención en Bolivia en realidad nuestro presidente ha mostrado mucha inteligencia yo me apoyo mucho el trabajo que ha hecho Marcelo Ebrard como canciller creo que ha hecho un magnífico papel creo que la dupla Andrés Manuel y Marcelo Ebrard han logrado hacer un magnífico trabajo para no entrar en un nivel de confrontación no solamente con los Estados Unidos hay que recordar que el papel de México con este gobierno recupera la doctrina Estrada y recupera un prestigio que México tenía y que fue perdiendo de manera paulatina con los últimos dos que tuvimos en la presidencia que podemos decir ahora dos narcogobiernos Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón que tiraron a la basura esta gran tradición diplomática mexicana construida durante décadas por presidentes que sí eran estadistas ¿no? porque el PRI llegó a tener presidentes estadistas o lo que hoy es el PRI no era el PRI pero bueno Lázaro Cárdenas o incluso el mismo Adolfo López Mateos con una con una visión de estado mucho mayor ¿no? entonces en ese sentido pues con el que le toque bailar Andrés Manuel con ese le va a tocar bailar bueno no tiene que ver con el tema pero miren sí tiene que ver las vacunas la pandemia se va a detener hasta que haya vacunas o hasta que haya tratamiento no hay de otra aquí intervengo porque me me preguntaron algo de morena a mí me parece totalmente absurdo desproporcionado obsceno la posición del tribunal electoral del poder judicial de la federación que obliga a un partido político el principal partido político en México el partido en el gobierno a que renueve su cuadro dos cuadros dirigentes porque nada más fue dos cuadros dirigentes la presidencia del SEM y la Secretaría General en plena pandemia o sea hay procesos que no se pueden llevar a cabo sin que la gente esté en riesgo el domingo hubo elecciones en Hidalgo y en Coahuila y bueno pues nada más salió a votar el 40-45% no nos debe de sorprender en pandemia ayer tuvimos elecciones del sindicato en la Universidad Autónoma de Querétaro y para la reelección de la rectora que se religió para elegir rector hubo mucha abstencionismo pues derivado de la pandemia por ejemplo todos los estudiantes foráneos que no están en Querétaro pues no pudieron ejercer su derecho a voto ¿no? ahora por otro lado vemos que en Bolivia salió a votar el 87% de los bolivianos no solamente en pandemia sino también en este bajo una dictadura militar hay que esperar la pandemia es un enorme esfuerzo de tipo académico de investigación no es fácil sacar una vacuna es un virus con muchas variedades gente se contagia ya no queda inmune se vuelve a contagiar ya con menos síntomas es decir se está haciendo un gran enorme esfuerzo como humanidad para tratar de hallar una vacuna o un tratamiento porque no necesariamente tiene que ser una vacuna también tiene que ser un este un tratamiento ¿sí? en ese sentido ¿ok? muchas gracias maestro le agradezco muchísimo continúan identificándose amigos y compañeros desde San Luis Potosí Acapulco Caracas Venezuela y Los Ángeles Marta Ortiz es verdad el ingeniero Puga sería un excelente contendiente para la gubernatura en Querétaro bastión importante para la economía en México Guadalupe Peña con admiración a un gran hombre como el ingeniero Ángel Valderas por favor a todos los de Querétaro pídanle en forma masiva sea gobernador Hilda Gorjón es indignante saber a dónde fue a parar nuestro dinero y más indignante saber que hay quien sin vergüenza alguna lo sigue defendiendo Rob Bracky perdón Rob BR discúlpenme aquí dejaron en Cárdenas Tabasco un hospital en obra negra de segundo nivel que en esta pandemia pudo haber servido de mucha utilidad y quedó en el abandono perdón por los anteriores dos sexenios bot conectado para eso expresidentes fueron a estudiar al extranjero Ricardo Medina el extinto Banco Nacional de Comercio Interior fue el gran productor de elefantes blancos a través de fideicomisos quien retornó perdón quien retornó quien retomó la batuta el SAE y NAFIN o quien Alberto Barraza y la esposa de Duarte gastándose el dinero en las Inglaterras bot conectado solo eso enseñan en el extranjero los neoliberales Félix Nájera saludos ingeniero Valderas y saludos a quienes integran el equipo espero que no termine solo en denuncia en los medios e interpongan denuncias penales Alejandra F Noroña apoya a la 4T solo de boca pero a la hora de votar o firmar las iniciativas no apoya da la espalda y traiciona Fernando Bernal muy bien Ángel te agradezco infinitamente que saques a la luz toda la porquería de los expresidentes sinónimos de corrupto maloliente apestoso guacalafuchi despreciable odioso traidor bueno después de esta retaíla dejo los micrófonos a usted maestro siguen habiendo muchas preguntas si yo creo que bueno vamos a ir cerrando si quieres cerro esta y hacemos un último bloque miren me preguntan aquí por qué Mario Delgado no ha comentado nada de las elecciones en Coahuila y en Hidalgo muy brevemente miren yo ayer estuve en Televisa a veces al interior de Morena al interior de simpatizantes de Morena o de la 4T se tiende mucho a ver el vaso medio vacío y no el vaso medio lleno les doy un dato en Coahuila que es muy relevante es cierto que el PRI se llevó el carro completo ganó 16 las 16 diputaciones locales de mayoría en juego pero el gran derrotado en Coahuila no es Morena es el PAN el PAN perdió 280 mil votos el domingo pasado en Coahuila es decir el PAN pasó de 360 mil votos que tuvo en 2017 en una elección análoga cayó a 83 mil mientras que hoy Morena se convierte en la segunda fuerza política en Coahuila con el doble de votos del PAN hoy Morena tiene 163 mil votos contra 83 mil votos del PAN yo más bien lo veo como que sigue el avance gradual de Morena en el norte del país recordemos que para lo que hoy es Morena el norte siempre ha sido complicado Baja California Sonora Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas pero vemos que hoy más bien en los resultados en Coahuila nos exhiben que Morena sigue avanzando no como uno quisiera estoy de acuerdo pero sigue avanzando y en el estado de Hidalgo son cosas capquianas de todavía el México que se niega que se niega a desaparecer a desaparecer miren ahorita me metí estoy compartiéndoles la página del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo donde si ustedes quieren revisar aquí los resultados en las elecciones del Estado de Hidalgo no van a encontrar nada nada van a encontrar imagínense nada más las elecciones fueron el domingo pasado hoy es sábado ya ha pasado una semana y no hay resultados numéricos de las elecciones de ayuntamientos en el Estado de Hidalgo y luego nos salen el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo a decir que la empresa que debería de manejar el PrEP no es confiable y nos lo dice el día de la elección que no es confiable su PrEP el día de la elección eso cuesta millones no miren en Hidalgo hay municipios con votaciones muy cerradas como Pachuca donde la diferencia entre el PRI y Morena es apenas de 600 votos o como en Simapán donde la diferencia fue nada más de 50 votos hay impugnaciones por parte de Morena fue un cochinero la elección en Hidalgo y aún así creo que en Hidalgo también hubo un avance aunque si lo comparamos con las elecciones de 2018 no se consolidó ese avance en Hidalgo ahí sí Morena tiene que hacer una autocrítica fuerte en la selección de candidatos porque fueron elecciones nada más municipales no fueron elecciones no se eligieron diputados locales diputados federales eso va a ser en 2021 y creo que en ese sentido pues sí la dirigencia de Morena tiene que hacer un análisis miren con lo que respectan a Doroña el PT hay que recordar que Morena llega en coalición juntos haremos historia no es el mismo partido no es la misma visión es más en Morena hay varias visiones y esto forma parte de las contradicciones naturales en las coaliciones en todas las coaliciones uno puede ir en el tema con la coalición pero en el tema B no en el tema C sí en el D no lo que sucede es que los mexicanos no estamos acostumbrados a ver este tipo de gobiernos de coalición no nosotros desgraciadamente venimos de los partidos únicos de todo el poder donde el PAN sustituyó al PRI donde no llegan realmente como coalición pero si alguien se quiere hacer una idea de lo que sucede en los gobiernos con coaliciones y hay que irnos acostumbrando los mexicanos miren en Estados Unidos tampoco porque en Estados Unidos solamente hay de dos sopas nada más o el partido demócrata o el partido republicano no hay de otra en Estados Unidos es un país donde solamente hay dos posibilidades pero pero si vemos en Europa hay países como Italia como España donde para gobernar a veces se tienen que coaligar hasta seis o siete partidos que son pequeñitos que mantienen una base electoral que les permite mantenerse en el sistema político y bueno ahí se ven estas contradicciones no creo ni siquiera que sea sano que en una coalición todos los partidos vayan en la misma dirección yo creo que en lo que sí es importante sí debería de haber tenemos que apoyar a este gobierno porque está haciendo las cosas bien y definitivamente creo que vamos en buena dirección creo que Andrés Manuel está cumpliendo con la expectativa que planteaban los mexicanos de ponerle un alto a este neoliberalismo este depredador y rapaz bueno Luis Martín si quieres un último bloque y comentamos con todo gusto maestro permíteme un segundo Luis Martín este vamos a ahorita que termines antes de que termines quiero mandarle un 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 saludo a los compañeros de radio comunitaria hermano Cerdán que nos están retransmitiendo este evento en vivo en la parte de en toda la zona de Teotihuacán Puebla y también a los de radio nueva los de nueva radio república también a los que nos apoyaron con un super chat sí les doy las gracias por su participación también quiero este comentar que que estamos en un proceso muy importante muy complicado no creo yo que sea el porque estoy viendo aquí algunos acá pero más bien por el whatsapp quienes ven a Morena como un desastre yo nomás quiero comentarles que no es así que no es un desastre que estamos viviendo una crisis muy fuerte pero que no es desastre estamos se componiendo y vamos a salir adelante adelante muchas gracias Toño maestro muchas gracias este por supuesto aquí Guadalupe Flores se sale del tema y pregunta ingeniero usted sabrá informarnos del dióxido de cloro que se autorizó en Bolivia y Argentina para combatir el COVID gracias chiquis perales qué tipo de proyectos deberían ser apoyados con prioridad utilizando estos fideicomisos en lugar de desaparecerlos Marco Antonio perdón disculpe ingeniero ángel usted cree que el presidente recupere el petróleo espero que pueda comentar algo al respecto decidí fragoso perdón decidí fragoso ayer escuché que algunos estados vendieron todo todo agua luz tierras playas los del PRIAN Guadalupe García pueden preguntarle también de Emilio Álvarez y Casa el tipo anda todo compungido por este tema él también se beneficiaba con estos dineros Antonio Loaesa hola ingeniero ángel ingeniero si no mal recuerdo Luis Echeverría fue quien comenzó los famosos fideicomisos si no me equivoco y me café que era algo así tanto que estaba haciendo que hubo no menos de 50 chistes de Echeverría Nidia Ponce de León saludos desde Caracas Venezuela aquí estoy aprendiendo mucho sobre izquierdas derechas guerra híbrida imperialismo y no sé cuántas cosas más adorando a Dios con Eduardo HP dice me pregunto cómo estaría nuestro país hoy en día si no se hubiese permitido desde que comenzó la robadera y se hubiese utilizado en beneficio del país Raquel Josefina Verdán López qué información se tiene del fideicomiso de la capacitación de hora y media a tres funcionarios Rosa Valencia doctor Ángel qué piensa de la carta de personajes de Estados Unidos firmando esta carta Victoria González Rodríguez bien por el licenciado López Obrador ya que como siempre la mejor parte era para los allegados y tal vez unas migajas para los profesionistas del pueblo creo que allí dejo para no por aquí hay una de Toño oigan no he revisado pero decían que ahora el presidente podría utilizar de manera discrecional estos fideicomisos para lo que él disponga como estadios de béisbol dado que no tienen un fin específico designado en el presupuesto de egresos de la federación creo que esta pregunta es crucial maestro gracias es cuanto ahí lo dejo mira para retomar el tema original de la plática que son los fideicomisos yo creo que muchos fideicomisos no tienen razón de ser deberían de estar integrados en el presupuesto como apoyos específicos más bien aquí la extinción de los fideicomisos es evitar la distorsión del manejo porque repito no sabemos quién los administró y de qué manera los administró qué es qué es lo que yo veo que el presidente va a usar de manera discrecional digo tenemos un presidente que nos ha mostrado a todos que es capaz de hacer una vida austera no ahorita sino de toda la vida y hasta lo critican por los zapatos que lleva o por la ropa que lleva yo no veo que él vaya a ser un uso discrecional como no lo está haciendo en el caso de los programas sociales si él ha logrado que los programas sociales lleguen a más gente por ejemplo ahorita qué bueno que nos escuchan incluso de Venezuela si ustedes observan el dinero como lo maneja como lo ha manejado Andrés Manuel con respecto a la COVID es que los gobiernos neoliberales habrían dado dinero a los empresarios en esta situación de COVID pero estaríamos un poco como en Estados Unidos en donde no se han dado apoyos realmente a la gente gracias a los programas sociales estos apoyos en esta época de pandemia han llegado a la gente yo creo que sí que se deben de incrementar los apoyos a la cultura al cine a la ciencia y la tecnología al café ayudar a posicionar pero tiene que ser mediante apoyos que estén garantizados en el presupuesto que no se permite ese manejo discrecional por ahí señalaban otra cuestión miren el gobierno actual está trabajando con la burocracia anterior con el poder judicial anterior y con los empresarios anteriores tenemos muy buenos empresarios en México pero también tenemos empresarios parásitos en México que solamente han vivido de los contratos públicos y de la corrupción como estos 46 elefantes blancos construidos incluso con irregularidades o con los hospitales abandonados o sea eso hay que decirlo y el actual gobierno está trabajando con el aparato judicial heredado por el PRIAN el dinero en que se puede utilizar pues estamos viendo que a diferencia de los gobiernos anteriores ahorita el gobierno actual detonó cuatro grandes problemas programas de infraestructura que semana por semana nos están mostrando los avances tren maya corredor interoceánico aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de dos bocas y cada semana nos están diciendo llevamos tal porcentaje de avance se han hecho estos pilotes se están construyendo esto vamos en la pista tal se están construyendo los durmientes es decir tenemos un gobierno que está mostrando una transparencia en el manejo de la infraestructura pública como no lo habíamos visto Emilio Álvarez y casa pues sí yo también sospecho que debe ser uno de los damnificados a nivel personal la carta de que sale de Estados Unidos en contra de AMLO que el SAT está tratando mal digo yo no he visto que esa gente que le mandó la carta a AMLO le haya mandado una carta a Angela Merkel criticando la política fiscal alemana que le corresponde solo a los alemanes ni tampoco he visto que se metan con Emmanuel Macron y que le manden una carta por la política fiscal de Emmanuel Macron a final de cuentas una de las cosas que ha recuperado el actual gobierno es la soberanía el hecho de que las decisiones que corresponden a México se toman en México nos corresponden a los mexicanos y Andrés Manuel ha tomado ha tenido mucha valentía regresando a Trump y a Biden porque tomen en cuenta que por ejemplo salvarle la vida a Evo Morales porque si se le salvó la vida porque si la derecha la derecha boliviana tenía planeado asesinarlo recordemos que la fuerza aérea mexicana fueron a recoger a Evo Morales y ya cuando estaba Evo Morales en el avión no le daban permiso las derechas ni Brasil ni Argentina ni Chile de dejar salir el avión con Evo Morales se tuvo que hacer también un periplo diplomático Marcelo Ebrard etcétera pero creo que esto muestra que Andrés Manuel sin sin pleito y sombrerazo ha hecho una política exterior que corresponde a México bueno las últimas dos el dióxido de cloro y la COVID la Organización Mundial de la Salud yo tengo amigos médicos expertos en cuestiones de neumología epidemiología no miren desgraciadamente qué más quisiéramos que el dióxido de cloro sirviera para la COVID si realmente fuera así pues ya se estaría usando en todo el mundo y veríamos los resultados e incluso el mismo Donald Trump debo recordarles que gente en Estados Unidos falleció por andarla haciendo haciendo caso a Donald Trump y cierro con esta la recuperación del petróleo una vez que se termine de construir la refinería de dos bocas vamos a ser autosuficientes en gasolina con dos bocas y las seis refinerías que tenemos trabajando al 80 90% y vamos a dejar de importar combustibles les recuerdo que Enrique Peña Nieto nos dejó una herencia también calderón pan y pri porque aumentaron ahí desmantelaron el sector energético 30 mil millones de dólares precisamente yo insisto mucho en los números 30 mil millones de dólares al año que estábamos importando en 2018 por traer gasolina y diésel al país para que no se nos paralice la economía recordemos que al inicio de 2019 cuando se da la lucha contra el huachicol muchos en la república sintieron por primera vez lo que era un desabasto de combustibles gasolina y diésel lo que sintieron en Europa en los años 70 se sintió en México entonces la gente que dice que no nos gastemos esos 30 mil millones pues están diciendo paralice el país y serían los primeros que saldrán a protestar porque no hay gasolinas ajá bueno o diésel entonces la soberanía energética ahí va ahí va se tiene que apostar a México vamos a ser autosuficientes y ese dinero se va a poder invertir en otras cosas quien critica la refinería de dos bocas lo tengo que decir ni modo están muy estúpidos y no manejan ni siquiera aritmética de la maestra Lupita así de la maestra Lupita de la primaria porque si estoy importando 30 mil millones de dólares al año y me voy a gastar 8 mil en construir una refinería que me va a dejar que me va a permitir ya no importar oigan pues 8 por 3 da 24 o sea podríamos construir tres refinerías con lo que en un año sale del país por importar gasolina diésel turbosina pero principalmente gasolina y diésel es decir ni siquiera tienen esta intención su pareciera ser que les hicieron una lobotomía que les abrieron les sacaron los sesos les cerraron el cerebro y andan diciendo una serie de tonterías se va a estar en contra de este gobierno sí pero que den sus argumentos entonces yo creo que el petróleo ya se está recuperando se va a acabar claro que se va a acabar se tiene que financiar la transición energética sí pero eso lo vamos a ver dentro de décadas por mientras hay que aprovechar la riqueza así como Bolivia aprovecha el litio y así como Canadá aprovecha el agua y sus bosques y así como Sudáfrica aprovecha sus diamantes y así como Ecuador aprovecha sus plátanos pues así cada quien aprovecha la riqueza que tiene México tiene que aprovechar sus hidrocarburos bueno pues les mando un cordial saludo a todos este ya nos echamos casi dos horas yo saludo a todos desde el centro de Querétaro desde el centro del país este y pues si cerramos Toño Luis sí muy bien vamos nomás a anunciar lo que vamos a tener la próxima semana el próximo martes vamos a tener el tema necesaria la reconciliación de Morena para avanzar en la transformación análisis y reflexión con la licenciada en comunicación Beatriz Domínguez especializada en mediación de conflictos también tenemos el miércoles próximo retorno de la democracia en Bolivia análisis y reflexión con el ex embajador de Bolivia José Crespo y el antropólogo argentino José Miguel Candia es decir esto va a ser el miércoles 28 de octubre bastamos muy interesante este tema los invitamos para que este pues se nos sigan ese día el martes ya saben es un tema muy necesario y también bueno toda esta semana vamos a tener una muy buena participación pero también les recuerdo que el día 3 de noviembre invitado especial a Martí Batres y el martes y el miércoles 4 de noviembre no se lo pierdan Tatiana Cloutier con el tema y la cultura cultura de la de la legalidad en la cuarta tema en la 4 tema entonces esto es lo que vamos a tener estemos al pendiente vamos a sacarle todo lo que podamos a Tatiana Cloutier que es especializada en el tema de culturas de la legalidad y es un tema que para mí se me hace muy importante para ir entendiéndonos entonces pues les doy las gracias a aquí al compañero Ángel Valderas Puga a Luis Martín Ángel y a todos los compañeros que están nos están siguiendo en el chat y bueno pues pasen muy buenas tardes cambio y fuera gracias a todos saludos cordiales a todos a la próxima saludos maestro feliz tarde a todos saludos a los amigos y compañeros del chat igual nos vemos gracias a ti Martín y a Ángel Valderas Puga y a todos los que nos siguieron cambio y fuera gracias pendientes